Mucho gusto me presento, soy el demonio de la peste Como siempre venimos y vengan, nos metes a base de flow Agreste, no reste, sin nada por ti hagas y aún la doy apueste Estos locos contagiamen, te despiertas como luz celeste Ilumina la oscuridad y en ella encuentro el equilibrio Buscando la claridad dentro de este mundo sombrío En situaciones cenebrosas ya no hay miedo, antes me río Directamente con la quimia profética es con que me guío Para estos intelectos pensantes traemos un virus sonoro Si algo yo tengo bien claro es que ídolos no adoro En la dualidad encuentro la inspiración con la que la base devoro Locaciones difíciles aprendo y es lo que valoro Contaminando como bacteria causante de su miseria Traemos un sonido crudo que les provoca histeria Directo al subconsciente debilita su materia Tus sentidos lo tienen claro, la cosa se puso seria Algo salido de lo monótono y forman de un maremoto Yo con Chumi me fumo un fogo yo y como un camión los arroyo No nos interesa su apoyo, saben que esa parte es mi rollo El envidioso se degolló, del camino se le removió Se absorben sus conciencias con sonido y sentidos de pertenencia Expandidos como epidemia propagamos nuestra existencia Demonios que sulfuran su vivencia, no vivimos de apariencia La cosa se pone tensa, saliendo del inframundo En lo profundo me hundo, sabiendo que soy untado De este estilo no me confundo Con violencias que lo difundo, arte desde lo más rotundo Saben que queda moribundo cuando se encuentran en mi mundo Es mejor que cambie de rumbo cuando se encuentran a MC Con liberismo hasta de una una vez está peligrosa y tan molota al comer COVID Si no te gusto, I'm sorry, you don't be ready for this Now listen to everybody that fear we make you feel I write making a mess for all my niggas motherfuckers Smoking every day and delay all suckers Cuando estos psychos entran la paciencia se les agota Saben que están preparados para nuestra sublime nota Letras apocalípticas rebasan nuestros límites Ilusiones verídicas y elimino la timidez Condiciones magníficas, escrituras mal eficaz Mentalidades patéticas, a estos son alérgicas Yo vivo directo desde el ático para su cerebro errático Mi interés total hepático, en el ritmo se vuelve práctico Débiles entran en pánico, no me interesan fanáticos Como siempre vengo disparando para el ritmo de un fusil automático Solo envidia de rico la vemos en esta hábitat Por eso siempre ando alejado de su órbita No están preparados para la peste maniática Otro nivel de música, pamete despierta, strike o duele mi táctica